bienvenidos a patagonic waters en este episodio continuamos desde la cordillera de los andes en tupungato mendoza pescaremos truchas arcoíris y fontinalis en pequeños arroyos de la estancia la quebrada del condo con la perfecta organización de pablo pérez y polo rossi de mendoza fly shop conoceremos a benito pérez una de las leyendas de la pesca con mosca en la región de cuyo los esperamos en y es bien autos